Saca tu la mano donde yo la pueda ver Porque siempre es convencido que no se puede saber Voy a decir esto de hoy, voy que en gato y tomo miedo Voy a decirlo, pero, pero, pero siempre es más de cero Y esta pasada pelada, todos los que han regalado Y así pasa la vida como si fuera fe y madona Como madona o paradona Metiendo molestos las manos, un billetano Y una pregunta se me calentan, un poco bacano Y en cualquier maya, sale un ratón, oye Y en cualquier maya, me estás diciendo que tú eres pánico Que tú no te robas el pánico, pero te dicen el ratón Que tienes condición o no y eterna en la oración Te paras en la esquina todos los días como si fuera tu oficina Y en cualquier maya, sale un ratón, oye Y en cualquier maya